¡Hola, hola Venezuela! Muy buenas tardes. Tengan todos y todas en casa. Bienvenidos a su programa, nuestro programa Cada Familia Una Escuela. Hoy es un día muy especial porque mi querido José Leonardo Riera está de cumpleaños. Muchísimas gracias, Anja. Un saludo especial para ti y para todo el equipo técnico de producción que tenemos el honor de celebrar con ustedes trabajando especialmente con jóvenes como tú, jóvenes como yo, jóvenes como nosotros, estudiantes de educación, media general, media técnica y la modalidad de educación para jóvenes y adultos en todas las áreas de formación. Sí, José. Vamos a invitar también a toda Venezuela a que se conecte a través de nuestras redes sociales que aparecen a continuación en nuestra pantalla. También pueden felicitar a José Leonardo en sus redes sociales, pero te invito a visitar la página web del Ministerio del Poder Popular para la Educación, me.gov.be. Allí descargan la guía pedagógica en el enlace de Cada Familia Una Escuela. Me fascina que estas herramientas hacen posible una educación pública, gratuita y de calidad que además en esta distancia sea corta cuando estamos en todas las plataformas digitales. Así que ustedes tienen que estar muy pendientes también de Twitter, Instagram y Facebook porque además por allí día a día compartimos mucho de lo que vamos a hacer. Por ejemplo, el día de hoy acá en este espacio que hoy será de idiomas y educación física. Sí, hoy los viernes me encantan. Además, bueno, toda esa gente linda y hermosa que está en sus casas. También les recordamos que hoy como finalizamos nuestra semana queremos reforzar las medidas de bioseguridad porque ustedes saben cómo hacerlo. Así de esta manera cortamos todos y todas con la propagación de la COVID-19. Pero qué tal si antes de ver qué se plantea este día de idiomas y de educación física, nos acompaña toda Venezuela a ver qué se celebra, qué se conmemora o qué se recuerda. Un día como hoy. 7 de mayo de 1939, nació en Valera, Estado Trujillo, el maestro José Antonio Abreu, creador del Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela. Abreu tuvo grandes reconocimientos a lo largo de su carrera, entre los que destacan el Premio Internacional de Música IMC Unesco, en clase de institución y el Príncipe de Asturias de las Artes. A lo largo de su vida, incentivó el talento y la sensibilidad musical en la juventud, legando el sistema de orquestas y coros más grande del mundo, con un millón de niños, niñas y adolescentes incorporados a ese programa social. Hola, bienvenido a tu programa Cada Familia en una Escuela. Estamos hoy en un día muy especial. Tenemos unas efemérides muy buenas para ustedes y unos temas que sé que te van a gustar mucho. Bien, vamos a comenzar entonces con nuestro tema de hoy. Nuestro tema generador para el día de hoy es aporte de nuestros científicos en la prevención e inmunización ante el COVID-19 para la salvación de la vida en nuestro planeta. ¿Ok? Es muy importante este tema generador. Fíjate que nuestros científicos han desarrollado algunas formas para prevenir el COVID-19 y para disminuir el avance de esta pandemia. ¿Ok? Entonces, investiga un poco lo que han hecho nuestros científicos en este tema. Comencemos entonces con nuestros temas, nuestros referentes teóricos para esta semana. Perdón. Primero vamos con nuestras efemérides. Sucede un día como hoy que en 1935 nace Ramón Palomares, un poeta venezolano, premio nacional de literatura por su libro Adiós Escuque. En 1939, José Antonio Abreu, músico, economista, político y educador venezolano, es fundador de la Orquesta Nacional Juvenil de Venezuela y el Sistema Nacional de Orquestas Sinfónicas Juveniles e Infantiles y Preinfantiles de Venezuela. Un día como hoy se funda el equipo Leones del Caracas. ¡Un poeta del Caracas! También, un día como hoy, en 1919, nace Eva María Duarte de Perón, Eva Perón, Evita. Esta es una actriz y política argentina, que fue primera dama de Argentina durante la presidencia de su esposo Juan Domingo Perón. Ahora sí, vamos con nuestros referentes teóricos prácticos. Para primer año, vamos a hablar de lo que es el cuento y sus características. Vamos a verlo más o menos un poco por allí. Bien, recuerda que el cuento es una narración corta. El cuento es un relato corto que puede ser usado para relatar hechos reales o ficticios. Los cuentistas utilizan este medio para expresar algunos sentimientos, algunas ideas, a través de cuentos. En Venezuela han habido muchos cuentistas muy renombrados, que lo vamos a ver posteriormente. El cuento puede ser de muchos tipos. Tenemos cuentos de hadas, tenemos cuentos de terror, cuentos de ciencia ficción, cuentos policiales y otros tipos de cuentos. Entonces, el cuento es una narrativa que es, digamos, muy interesante para su lectura. Para segundo año, veamos lo que es el mito. Fíjate, el mito es una tradición que se ha transmitido, digamos, oralmente en las culturas de los pueblos. Para qué el mito se utiliza para expresar, para transmitir o para que la gente tenga las futuras generaciones la explicación de lo que no tenían antes, de cómo se creó su origen, de cómo se creó el universo, de cosas que ellos no podían dar una explicación científica. Entonces, se creaban mitos acerca de esos hechos, de esas situaciones. En las diversas culturas hay diferentes mitos. Una cultura muy rica en mitos es la cultura griega. Tenemos también la judeocristiana, que tiene sus mitos. Las culturas prehispánicas también tienen mitos. Entonces, recuerda que el mito es para explicar acontecimientos o sucesos que no tienen una explicación científica. O sea, no están basados, digamos, en hechos históricos. Esto es el mito. Para tercer año, el periódico escolar. Es muy importante que en nuestras instituciones educativas utilicemos lo que es el periódico escolar. ¿Con qué finalidad? Para poder expresar todos los acontecimientos que suceden al colectivo, al colectivo de la institución educativa. Para expresar tus, digamos, tus actividades educativas, tus actividades deportivas, sucesos que ocurren dentro del ambiente escolar. El periódico escolar, al igual que el periódico, digamos, normal, el que está en los kioscos, con el que compramos, adquirimos en la calle, tiene las mismas características, tiene las mismas fuentes, tiene la misma forma de escribir sus sucesos, sus cosas. Pero la diferencia es que se va a basar únicamente sobre la vida estudiantil, sobre lo que sucede dentro de tu comunidad educativa. El periódico escolar, ahorita que estamos en pandemia, podemos utilizar las formas digitales. Te puedes reunir con varios compañeros tuyos y creas tu periódico escolar digital y lo puedes enviar por las diferentes redes para que mantengas informado a tus compañeros de clase. Vamos a ver nuestras actividades evaluativas para primer año. En primer año vas a escribir un cuento corto, máximo 20 líneas, sobre la prevención del COVID-19. Para segundo año vas a escribir un mito corto, vas a inventar, vas a desarrollar un mito corto, un máximo de 20 líneas, sobre una personalidad de tu comunidad que haya luchado para prevenir el COVID-19. Recuerda que el mito es una narración que no tiene, digamos, un hecho histórico, sino que tú vas a inventar esa narrativa. Para tercer año vas a realizar un mapa conceptual sobre el periódico escolar. Vas a ver en la página web de Cada Familia de una Escuela, ahí está desarrollado todo el tema sobre el periódico escolar y vas a escribir, vas a diseñar un mapa conceptual sobre el periódico escolar. Las lecturas para esta semana. Para primer año. Tu lectura, El hombre, el tigre y la luna. Autor, Rafael Rivero Oramas. Las actividades que vas a realizar. Busca en el diccionario las palabras desconocidas. Entonces, ¿qué treta realizó el hombre cuando entró en la selva? Ahí vas a leer y vas a decir qué treta utilizó él. Y qué relación encuentras entre la luna y el cazabe. Para segundo año vas a leer Juya. Autor, Gustavo Pereira. Vas a buscar en el diccionario las palabras desconocidas. Vas a decir dónde queda Talguayupana. Ok, vas a decir dónde queda ese lugar. Y qué hacen los hombres ante la sequía y con qué finalidad hacen eso. Para tercer año vas a leer Anansi, el tigre y la cabra. De Pamela Mile House. Las actividades. Busca en el diccionario las palabras desconocidas. Que comentó el tigre en ese relato. Que hizo Anansi con las piedras blancas, vas a decir allí. Y quién resultó más poderoso de los personajes que aparecen en este cuento. Bien, pasemos ahora para cuarto y quinto año. Veamos cuáles son los referentes teóricos prácticos. Para cuarto año vamos a ver el cuento en Venezuela. Aquí tenemos uno de nuestros cuentistas venezolanos, Orlando Araujo. Fíjate, el cuento en Venezuela ha sido utilizado desde novelistas, ensayistas, para relatar e incursionar sobre esta forma de narración. El cuento en Venezuela es muy nutrido. Hay muchos cuentos muy buenos que te cultivan, te llaman la atención para la lectura. Entre los cuentos, digamos, los cuentistas más destacados que hemos tenido, podemos mencionar algunos, como don Arturo Uslar Pietri, que aparte de ensayista también escribió cuentos. Tenemos también Rafael Pocaterra, José Rafael Pocaterra, Estos han sido novelistas, como Rómulo Gallego, que ha incursionado en el cuento. Pero también tenemos unos cuentistas venezolanos que ya se han dedicado a la narrativa del cuento, como Laura Antillano, tenemos también a Earle Herrera, que son cuentistas, Orlando Araujo, que lo tenemos acá, que son cuentistas que se han dedicado a escribir diversos cuentos en Venezuela. Para quinto año, vamos a ver lo que es la narrativa universal corta. Aquí tenemos uno de los exponentes de la narrativa universal corta, como es Goy de Maupasán. La narrativa universal corta, a diferencia de la novela o del cuento, es una narración que igualmente quiere describir emociones, sentimientos allí, pero el escritor, el autor, debe utilizar lo que es la síntesis, utilizar lo mejor que pueda las palabras para, digamos, en pocas líneas, describir situaciones que, a diferencias de la novela, que es una obra larga, esas mismas situaciones las podemos describir en pocas palabras y que llame la atención del lector. Esto es la narrativa universal corta. Esta narrativa universal corta, perdón, ha tenido también y tiene también muchos autores, entre ellos podemos nombrar uno universal, como Gabriel García Márquez. Puedes leer El coronel no tiene quien la escriba. Esta es una de las obras de él. Puedes leer también, puedes buscar La metamorfosis de Franz Kafka. También esta es una obra de la narrativa universal corta. Cuando decimos universal, recuerda que es alrededor del mundo. Bien, vayamos para nuestra actividad geolotiva. Para cuarto año, vas a escribir la biografía de Julio Garmendia. Para quinto año, vas a escribir, perdón, la biografía de Gabriel García Márquez. Nuestras lecturas para esta semana. Para cuarto año, vas a leer Samuel, autor Orlando Araujo. Bajo tus actividades, vas a buscar en el diccionario las palabras desconocidas. Vas a decir en una hoja quiénes son los personajes del cuento y responderás quién es el personaje principal y vas a describir sus características. Para quinto año, vas a leer El collar de Guy de Maupassant. Vas a buscar las palabras desconocidas en el diccionario. Vas a decir quién es el protagonista y lo vas a describir psicológicamente. No físicamente, sino psicológicamente cómo actúa el protagonista del cuento. Y vas a decir cómo puedes caracterizar la sociedad de esa época en la que está enmarcada este cuento. Recuerda, puedes visitar mi blog. Aquí tienes el nombre. Dónde están todas las lecturas de la semana, aparte de esto. Todos estos contenidos tú los puedes buscar también en nuestros libros de la colección Bicentenario. También, si no tienes el libro por alguna razón, en el blog también puedes encontrar un enlace que te lleva a la colección Bicentenario. Bien, te dejo aquí con una vista de Ciudad Bolívar, del Estado Bolívar. Y no me voy a despedir sin antes recordarte las normas de bioseguridad. Recuerda que siempre debes lavarte las manos con abundante agua y jabón, al menos durante 20 segundos. Trata de no salir de tu casa si no es necesario. Si lo haces, usa siempre tu tapabocas. Si es posible, te pones guantes. Y utiliza el distanciamiento social. Recuerda, al menos metro y medio de distancia entre persona y otra. Bien, me despido para tu próxima clase de castellano la siguiente semana. Nos vemos. Bienvenidos a su Viernes de Lengua Extranjera. Un nuevo día para practicar, socializar y aprender nuestro lenguaje, que es el inglés. Vamos a iniciar hoy nuevamente. Recuerden, estamos ya en el tercer momento. Vamos a realizar nuestras actividades, vamos a estar practicando, realizando prácticas en casa con nuestras familias. Recuerden, no es solamente para ustedes, para toda la familia. Mamá, papá, abuelo, los niños más pequeños sobre todo, que les encanta tanto estar practicando, aprendiendo cosas nuevas. ¿Ok? Vamos a darle entonces la bienvenida, profesor Raúl. Bienvenido, profesor. Mucho gusto tenerlo aquí. Profesor, preséntese, por supuesto, díganos su nombre bien completo y de dónde viene, profesor. Por favor. Hello, my name is Raúl Fernández y vengo de la UNEDUCATIVA, José Manuel Núñez Ponte, del sector de Maripérez, de la Paroque del Recreo. Excelente, muchísimas gracias, profesor. Por ahí nos dijeron que va a dar un saludo especial a alguien. ¿A quién? Bueno, sí, básicamente estando aquí aprovecho de saludar a mi sobrino Wilmen Toro en el estudio 1 de Vivete. Ah, excelente, excelente. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Bueno, vamos a iniciar en nuestra pantalla para entonces hacer las orientaciones. Perfecto. Quiero que los escuchen al profesor. Recuerden, la semana pasada estuvo la profesora Dayamanti, ahora está el profesor con nosotros, para que no estén solamente con la parte de mi vocabulario, mi pronunciación, sino que escuchen varias pronunciaciones y podamos, como quien dice, mejorar nuestro oído, ¿ok? Porque siempre que nos acostumbramos a una sola persona, como que escuchamos luego a otra persona y no entendemos lo que es. Bueno, profesor, vamos a la pantalla. Bien. Iniciamos con nuestra frase, la que siempre les estoy indicando yo, English is my personal challenge. Ya tenemos a nuestra mascota saludando, por supuesto, en inglés. Ya saben que siempre nos está acompañando ahora en el área de lengua extranjera, por lo menos cuando estén viendo mis orientaciones. Bueno, profesor, move on. Seguimos, avanzamos. Estamos ya en el tercer momento, los muchachos ya están por ser, sobre todo, especialmente los de quinto año, los estudiantes que ya están por salir de su último año de bachillerato. ¿Ok? Entonces, avanzamos. ¿Con qué vamos a empezar entonces, profesor? Es importante entonces comenzar con todos los pronombres, no tan solo los personales, sino los objetivos, los posesivos, los reflexivos, para complementar lo que ya has venido enseñando en estos momentos anteriores. Recuerden que los pronombres personales, ¿verdad? Los tenemos, son los encargados de sustituir a los objetos en la oración. Tenemos aquí unos tips importantísimos que se los he repetido muchas veces, no importa cuántas veces yo les dé clase, siempre se los voy a decir. El pronombre yo es I, siempre va en mayúscula. Recuerden eso, I siempre va en mayúscula, ¿ok? No lo escriban en minúscula porque es un error. ¿Ok? En inglés no existe actualmente un equivalente a usted, simple y llanamente usamos U, usamos U. Profesor, ¿los estudiantes le han cometido ese error que le colocan yo con I minúscula? No tan solo con I minúscula, sino que le ponen hasta el puntico. Ah, imagínese, excelente. Entonces, siempre hay que estar solo recordando, ¿verdad? I mayúscula como el I de números romanos. Exactamente, entonces, aquí tenemos los pronombres personales. Vamos a repasarlo una vez más, son cosas que siempre les he dicho, esto lo tenemos que aprender desde el primer año. Y es importante seguirlo practicando porque a veces se nos olvida o no les damos importancia a esto. Los pronombres personales son I, you, he, she, it, we y they. ¿Ok? Profesor, ¿cómo pronuncia usted los pronombres para que los chicos escuchen otra pronunciación? Bueno, tenemos I, que es para la primera persona, el you, que tiene la particularidad que es you para tú, usted, si es singular, o el mismo you, para ustedes, dependiendo de la persona con la que nos estamos refiriendo. Es correcto. Tenemos las terceras personas, el he, que es para el hombre, el she, para una mujer, y el it, que sustituye a un animal o a un objeto. Luego tenemos el we, para nosotros, hablo de cualquier tipo de persona y yo me incluyo, y luego tenemos el day, que es cuando nos referimos a varias personas sin estar yo presente. Excelente. Fíjense cómo el profesor pronuncia, por lo menos, el profesor tiene una pronunciación diferente de she, de she. Yo lo digo más cerrado, lo pronuncia como más abierto. Entonces, son los pronombres, tenemos aquí algunos ejemplos. Esto siempre lo hemos estado viendo desde el primer año. Siempre se los estoy repasando porque a veces se nos olvida, se nos pasa algún pronombre, etcétera, etcétera. Entonces, es importante que siempre lo estemos recordando, indistintamente el año en que estemos, y las veces que lo veamos, siempre es importante repasarlo, y sobre todo esas acotaciones, por lo menos que el A va en mayúsculas, y que para usted usamos you, ¿ok? Bueno, vamos a pasar a los pronombres en función al objeto, en función al objeto. En inglés se distinguen los pronombres en función a sus objetos, ¿ok? Y es diferente a los sujetos. Los primeros sustituyen, que ya los vimos, a los sujetos, y tenemos ahora esto que sustituyen a los objetos, que son, por lo menos, profesor, por favor, ¿cómo pronuncia usted los pronombres personales? Esto que tenemos aquí. Los personales que sustituyen a los objetos serían me, me, que es cuando yo, la primera persona, I, recibe la acción. Tenemos el you, se escribe y se pronuncia exactamente igual, cuando es personal y cuando es objetivo. Luego tenemos el him, que es cuando la tercera persona masculina, el he, recibe la acción. Posteriormente el her, que es cuando la mujer, tercera persona, she, recibe la acción. Posteriormente el it, es exactamente igual, pronome personal y pronome objetivo. El it indica que un animal o un objeto recibe la acción. Luego tenemos el as, nosotros estamos recibiendo la acción, incluyéndome. Y luego tenemos el dem, el dem, que es cuando ellos reciben la acción de otra persona. Ok, excelente, profesor, gracias. Muy buenas sus acotaciones. Fíjense como el us del es diferente también al mío. Tenemos pronunciaciones diferentes, pero vamos trabajando con lo mismo. Pronombres posesivos, como su nombre lo indica, ¿verdad? Los pronombres posesivos indican posesión de algo. Sirve para responder la pregunta, ¿de quién es? Ok, entonces tenemos, exactamente, entonces tenemos mine, yours, his, her, o y theirs. Ok, siempre por lo menos vamos a hablar de esto para como dice la orientación, para responder a de quién es algo. Por lo menos, profesor, vamos a leer el ejemplo de la primera oración, que es mine. ¿Qué tenemos? That small phone is mine. Ok, el celular es mío, el celular es mío de mi propiedad. Entonces, yo no utilizo de I, sino utilizo mine. Ok, muy pendientes con eso, cómo se sustituyen los pronombres. Ok, los reflexivos, profesor, lea por favor la instrucción que tenemos aquí. Los pronombres reflexivos en inglés se utilizan cuando la acción recae en uno mismo, en el mismo sujeto que realiza la acción. Correcto, correcto, los reflexivos indican que el sujeto que realiza la acción también recibe la acción, correcto, es el objeto directo. Ok, vamos a verlos entonces. Tenemos los pronombres reflexivos, myself, yourself, his self. Ok, profesor, lea de aquí para acá, para que escuchemos. Aquí te diríamos, herself, itself, ourself, and then self. Ok, recuerden, myself es mí mismo, yourself es a ti mismo, himself es a él mismo, cuando estoy hablando hacia una persona, ¿verdad? Herself, hacia ella misma. Tenemos itself, a sí mismo, ourselves, nosotros mismos, y del self, a ellos mismos. Por eso vamos a leerle alguna oración de ejemplos, coja cualquiera y léasele a los muchachos. In this case, take care of yourself. O sea, cuídate. Exactamente. Si necesites, cuídate tú, si no, cuídate. Exacto, cuídate. Me estoy refiriendo sobre todo a una oración que debemos de utilizar ahorita mucho, que estamos en tiempo que tenemos que cuidarnos. Bueno, ¿verdad? Entonces, esa oración la podemos utilizar como una despedida, ¿verdad? Más que todo, podríamos decírselo a una persona, cuídate. Take care of yourself. Exactamente. Es una buena oración para despedirnos de alguien o para hacerle un hincapié, cuando lo vemos que no está usando las normas de bioseguridad. Los indicativos, este tipo de pronombres sirven para ocupar el lugar de la función o sustantivo, sin referirse al sujeto en particular, sino a una entidad. Vamos a ver el ejemplo. Estos se arman básicamente con dos palabras, ¿ok? Pero forman a la final una sola. Se las separé para que puedan ver mejor cómo se estructuran estas palabras, ¿ok? Por lo menos tenemos somebody, quiere decir alguien. Alguien. Somebody, alguien, ¿ok? Cuando no sé quién es o cuando está dentro de un grupo de personas. Someone, cuando me refiero específicamente a alguien, pero ya sé exactamente que me estoy dirigiendo hacia una persona. Tenemos something, ¿qué quiere decir? Algo. Exactamente. Cualquier cosa. Exactamente. Somewhere. Algún lugar específico. Exactamente. Y sometime. Sometime, alguna vez en el día, en la hora, en algún momento. Y some who. De alguna manera, alguna forma. Exactamente. Recuerden, todas estas palabras las vamos a ir socializando, practicando en nuestro vocabulario. Esta tabla es muy fácil de entender y las tenemos todos, ¿verdad? Porque si las vemos en una lista de pronto separado, como que a veces nos puede costar un poquito. En cambio, aquí al tenerlo así nos es muchísimo más fácil realizar y compartir la práctica de estas palabras, ¿verdad? Tenemos los pronombres recíprocos, ¿ok? Recíprocos. Solamente son dos. Estos son facilitos, ¿ok? Tenemos, profesor, por favor, H-O-R-E. ¿Qué quiere decir? Se utiliza para hablar de dos personas que realizan la misma acción. Por lo menos ahorita. En singular. Exactamente. En singular. Exacto. Y el one and other, cuando la acción la realizan varios sujetos, varias personas en conjunto. Fíjense, aquí tenemos inclusive los ejemplos, his sons take care of each other. Sus hijos. Sus hijos se cuidan unos a otros, ¿ok? Y tenemos, my friend gave one another. Another. Christmas present. Mis amigos se dieron regalos de Navidad entre sí. Lo que llamamos nosotros un intercambio. Un intercambio de regalos. Simple y llanamente, ¿verdad? Ok. Los demostrativos los usamos en inglés para suplir al sujeto, ¿verdad? Ya hemos visto estas palabras algunas, sobre todo yo las estuve utilizando mucho cuando estuvimos hablando de this is me, que soy yo. Entonces, ya hemos socializado parte de este vocabulario. Entonces, tenemos this, das, this y dos. Profesor, por favor, leannos alguna oración para que los muchachos lo escuchen. Rápidamente. El this y el that indican singular. El this para lo que está cerca y el that para lo que está lejos en singular. Por ejemplo, mom, this is Michael. Mamá o mami, este es Michael. Exactamente. Entonces, muy pendiente con esas orientaciones, estas palabras que tenemos. Profesor, le dejé un ejemplo a los chicos. ¿Ok? Is an apple. Tenemos, is an apple, this, das, this y dos. En base a lo que usted nos acaba de explicar, ¿verdad? Espero que entiendan que este ejemplo es muy sencillo, sobre todo con las orientaciones que le acaba de explicar el profesor, que le explicó cuándo era plural, cuándo era singular. Aquí no se lo vamos a decir, vamos a dar lo que ellos lo respondan, socialicen y esperamos que respondan bien. ¿Ok? Entonces, aquí les dejo un cuadro con todos los pronombres que vimos hoy, lo pueden, para que visualicen mejor esta, todo lo que son los pronombres. Vamos a hacerla con sujeto y predicado. Sujeto y predicado ya lo vieron con los profesores de castellano. Simple y llamanmente es un repaso. Lo que no saben es que sujeto en inglés es subject y predicado se dice predicate. ¿Ok? Aquí tenemos una oración donde vemos la descripción de una oración sencillita. Tenemos el subject, que es la persona. Aquí tenemos toda la descripción de la oración. Por eso, por favor, díganos la oración. Fíjate, antes de decirte la oración, aquí se nota que está el sujeto, que es el que realiza la acción, y está otro sujeto que indica que hay un sujeto que recibe la acción. Net, wrote me a letter. Net me escribió a mí una carta. Exactamente. Este a mí me sustituye el I, que es el pronombre personal, que indica que yo recibo la acción. Exactamente. Vamos a hacer otro ejemplo, profesor. Aquí tenemos básicamente más o menos lo que usted nos dijo, dos sujetos. Que son, el subject, net and I, aquí están los dos sujetos, fíjense que aquí lo tenemos marcado, aren't talking anymore. Ya no hablamos. Net y yo ya no hablamos. Tenemos el que es tácito. Tenemos esta oración, solamente vemos el predicate, que dice, sal de mi camino, get out of my way. Recordando que el tácito es que no hay que nombrar sujeto, porque ya se sobreentiende con quién estamos hablando. Exactamente. Get out of my way. Exactamente. Bueno, profesor, muchísimas gracias, pero vamos a terminar con las actividades. Me encantó muchísimo su pronunciación, la parte que le estuve explicando a los muchachos, los tips. Vamos a ver. Profesor, ¿qué van a hacer los muchachos para primer año? Bueno, en primer año van a realizar 20 oraciones donde usted identifique el sujeto, el predicate y the action, el verbo en inglés. Ok. Para segundo año vamos a realizar un cuadro con los pronombres en inglés, con su traducción y una oración ejemplos. Ya se los explicamos el profesor y yo, todos los pronombres que tenemos, inclusive le dimos unos cuadros resúmenes muy chéveres. Para tercer año vamos a realizar un cuadro con los pronombres objeto y su traducción con una oración de ejemplo cada uno. Recuerden que todos pueden hacerlo en material reciclable, si desean, etcétera, etcétera. Profesor, cuarto año, ¿qué van a hacer los chicos? Para cuarto año van a explicar los pronombres, todos los pronombres, el objetivo, el reflexivo, el personal, los adjetivos posesivos con una infografía y van a ser un ejemplo de cada uno. Perfecto. Y para quinto año vamos a realizar una infografía comparando los pronombres reflexivos y sus respectivos usos. Ok, entonces recuerden, crean en ustedes mismos, crean en ustedes mismos, profesor, ¿cómo decimos creen en ustedes mismos? Léanos por favor. Believe in yourself. Ok, este es nuestro amigo, ya saben cómo se llama, ya saben cómo se llama. Tenemos nuestra mascota, se llama Troy, ok. Entonces, muchísimas gracias por acompañarnos, profesor, acompáñenme a despedirnos. Entonces, chicos, recuerden, practiquen, realicen todas sus actividades, socialicen mucho sus conocimientos, muchísimas gracias, como yo ahora tengo profesores. Que nos apoyan siempre con su vocabulario, con sus tips, con su consejo, para que vean que no es solamente una sola persona que les están explicando, sino que inclusive en nuestros oídos se agudicen un poquito más. Entonces, espero vernos pronto. Muchísimas gracias, profesor, de nuevo. Thank you, teacher. ¿Tiene algún, alguien para agradecer algo así al final, otra persona? No, le agradezco a los muchachos que hayan prestado atención y que practiquen todos los días los pronombres personales. It's very important for you. Excelente. Bueno, chicos. See you soon. See you. Nos vemos pronto. Hasta luego. Hasta luego. Muy buenas tardes, tengan todas y todos bienvenidos a su programa Cada Familia Una Escuela. Los saluda, como todos los viernes, la profesora Enma Borromé, del área de formación de educación física. Vamos a comenzar nuestra clase de hoy desde la pantalla digital. Vengan conmigo. Para primero, segundo, tercero, cuarto y quinto año, hoy vamos a hablar de los parámetros fisiológicos del cuerpo humano. Un tema muy importante en este momento de pandemia, necesario que todos los conozcamos. ¿Qué son los parámetros fisiológicos? ¿O qué es un parámetro? Cuando nosotros hablamos de parámetro, es una variable o factor conocido y estudiado que debe ser considerado a la hora de analizar un dato, que se considera como imprescindible y orientativo para lograr evaluar o valorar una determinada situación. Cuando nosotros hablamos de parámetros fisiológicos del cuerpo humano, son una serie de factores, de elementos, de medidas que nosotros tenemos en cuanto al funcionamiento de nuestro cuerpo que se toman como referencia al momento de determinar si nuestros órganos están funcionando o no de manera adecuada. Para determinar el estado fisiológico de una persona, debemos basarnos, por supuesto, en nuestros parámetros fisiológicos, los cuales son elementos que contribuyen a producir una respuesta, ya sea negativa o positiva, del nivel de funcionamiento de órganos de un ser vivo, en este caso, sería de nuestro cuerpo, del cuerpo humano. Bueno, ¿cuáles son los parámetros fisiológicos del cuerpo humano? Entre los principales parámetros fisiológicos podemos mencionar la frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca, el pulso y la temperatura. Esos son los principales parámetros fisiológicos de nuestro cuerpo. La frecuencia respiratoria, aquí llamamos nosotros frecuencia respiratoria, se llama así a la cantidad de respiraciones que se dan generalmente durante un minuto. La cantidad normal de respiraciones varían de acuerdo a la edad, al tamaño y también al peso de la persona. En este caso, como estamos en el área de formación de educación física, yo también les puedo decir que la frecuencia respiratoria también varía de acuerdo al estado en que nosotros nos encontremos, si nos encontramos en un estado de reposo, de descanso o si nos encontramos en un estado donde estemos realizando actividad física. La frecuencia cardíaca, se llama así al número de veces que se contrae el corazón durante un minuto. Recuerden que el movimiento del corazón, o el corazón mejor dicho, realiza dos movimientos. El corazón se contrae y se dilata para de esta manera poder bombear sangre a todos los órganos de nuestro cuerpo. El corazón realiza esto para el correcto funcionamiento del organismo. Es necesario que el corazón actúe bombeando sangre, como se los acabo de decir, hacia todos los órganos. Pero además lo debe hacer a una determinada presión y a un determinado ritmo. No es que el corazón bombea a lo loco, por decirlo así. Por eso también existe lo que ustedes han escuchado tal vez por ahí, que se llama taquicardia o bradicardia, que es cuando el corazón no está bombeando sangre al ritmo con el que debería hacerlo. Eso es una alteración de un parámetro fisiológico. El pulso. El pulso son los latidos que experimentan las arterias producto del bombeo de la sangre, realizado por el corazón. Como se los expliqué en la lámina anterior, el corazón es el que bombea sangre por todos los órganos del cuerpo. Entonces, a través del pulso, nosotros vamos a determinar cómo el corazón está bombeando nuestra sangre. Asimismo, es considerada una medida por la medicina, pues el ritmo del pulso indica la frecuencia cardíaca. ¿Cómo hacemos nosotros para saber dónde podemos tomar el pulso? Por lo general, nosotros realizamos la toma del pulso en la parte anterior lateral de la muñeca, en esta parte, debajo de este dedo. Y lo realizamos con estos dos dedos, presionando levemente la arteria que acá se encuentra. Por lo general, nosotros hacemos la toma del pulso de esta manera, aunque el pulso se puede tomar donde nosotros encontremos una arteria en nuestro cuerpo. Algunas veces se toma el pulso acá, se toma el pulso por acá, pero para eso lo realizan las personas que están especializadas en el tema. Médicos, enfermeras, paramédicos que tienen esos conocimientos. Conocimientos. La temperatura. La temperatura corporal es una medida de la capacidad del organismo de generar y eliminar calor. Entonces, fíjense, cuando nosotros mencionamos los parámetros fisiológicos de nuestro organismo, vamos a tomar en cuencia la frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca, el pulso y la temperatura. Pero además de los parámetros fisiológicos, tenemos los signos vitales, que están íntimamente relacionados con los parámetros fisiológicos. Dentro de los signos vitales, también tenemos el pulso. Recuerden que el pulso nos va a decir cómo está nuestra frecuencia cardíaca. Tenemos la respiración, tenemos también otra vez la temperatura corporal y tenemos la tensión arterial. Son los signos vitales. ¿Cómo sabemos nosotros que una persona está en mal estado o qué hacen los paramédicos cuando consiguen una persona accidentada o qué hace un personal médico, un personal de salud, cuando una persona ingresa a un hospital y le van a prestar los primeros auxilios, los primeros que se hacen, es determinar sus signos vitales. ¿Cómo se encuentran los signos vitales? Si están dentro de los parámetros fisiológicos positivos, porque tenemos parámetros fisiológicos positivos y negativos. Si son positivos es porque los órganos están funcionando de manera adecuada. Los parámetros fisiológicos, como se nos menciona hace un rato, como la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, el pulso y en este caso el signo vital, la tensión arterial, va a depender también de la edad del sujeto, del peso, del tamaño y también si realiza actividad física. Por ejemplo, en el caso de los deportistas de alto rendimiento, ellos suelen ser personas con tensión arterial elevada, así estén en reposo. ¿Por qué? Porque como ya su cuerpo está acostumbrado a estar tanto tiempo activo. Por ejemplo, en el caso de los futbolistas, que es un deporte aeróbico con mucho desgaste, por lo general ellos son de presión arterial alta. Algunas veces ocurre también por eso lo que ustedes han escuchado por ahí mencionar de la muerte súbita. Lamentablemente, en respuesta a esta constante alteración de sus parámetros fisiológicos por tanto tiempo de entrenamiento. Pero para nosotros hacer una demostración de los signos vitales, vamos a invitar al estudio al profesor Arturo Jiménez, nuestro profesor que nos acaba de dar nuestra clase de inglés. Hola profe, adelante. Bienvenido. Tome asiento por acá. Bueno, el profe va a ser nuestro modelo el día de hoy. Lo primero que va a hacer el profesor es tomar el pulso. Te vas a colocar así, profe, para que los muchachos puedan hacer la toma. Vas a buscar la arteria por acá con tus dos dedos. Trata de hacer presión cuando sientas las pulsaciones allí. ¿Listo? Ok. Yo te voy a decir ya, vas a contar cuántas pulsaciones tienes durante 10 segundos. Ok. Ok. Comienza a contar. Vas a contar durante 10 segundos las cantidades de pulsaciones que tengas. Listo. ¿Cuántas tuviste? 11. 11. Multiplícala por 6. 6. 66. Ok. 66. Son 66 pulsaciones por minuto que tuvo el profesor en un estado de reposo. Ahora vamos a tomar la presión arterial. Por supuesto, nosotros tenemos esta comodidad que es el tensiómetro digital. Pero está el otro tensiómetro que es manual, que es el de la perita, el que se utiliza mucho en los hospitales. Este es más sencillo de usar, sobre todo para las personas que no saben leer el otro tensiómetro. Hay una, esto lo voy a hacer con el permiso, por supuesto, de todo el personal médico que me están viendo, los representantes que son médicos, que son enfermeras, que son paramédicos. Entonces, coloco el tensiómetro acá. Mi mamá que es enfermera me recomienda que cuando no se toma la tensión debe permanecer de reposo. Lo ideal es que estuviese acostado, de cúbito dorsal, sin hablar, totalmente en posición de reposo. Y esto es sencillo porque yo lo que hago es presionar y automáticamente el tensiómetro va realizando el trabajo. Y vamos a ver cómo está el profe con su tensión arterial. El profe me dijo que no es hipertenso. Entonces, vamos a ver cómo está la presión o tensión arterial del profesor Arturo esta tarde. Vamos a ver, ya está comenzando a marcar 115, 81 y fíjense, como esto es digital me marca otras pulsaciones. Me marcó 87 de pulsación. Yo apago aquí y retiro el tensiómetro. Pero el profesor Arturo va a hacer un experimento hoy acá con nosotros. Esa es tu presión arterial y tus pulsaciones en estado de reposo. Pero hoy vamos a castigar al profesor Arturo, lo vamos a dejar haciendo actividad física aquí durante unos minutos para que ustedes vean cómo se va a comportar la presión arterial y las pulsaciones una vez que nosotros comenzamos a realizar alguna actividad física. Yo dejo al profesor Arturo aquí que va a comenzar a hacer un trote estático. Yo me voy y termino la clase y volvemos con él a tomar la atención. Venga, cómica. Ok, entonces revisamos pulso, respiración, temperatura corporal y tensión arterial. Mientras yo estoy aquí, el profesor Arturo está del otro lado pegando brincos. El estado fisiológico en el caso de deporte, actividad física, educación física, es la capacidad que tiene un cuerpo para realizar cualquier tipo de ejercicio donde muestra que tiene resistencia, que el cuerpo tiene fuerza, que tiene agilidad, habilidad, subordinación, coordinación y flexibilidad. En el estado fisiológico de un deportista, un estado óptimo es, digamos que el deportista va a tener sus capacidades físicas al máximo o por lo menos unas buenas capacidades físicas para comenzar nosotros a desarrollar las mismas. ¿Cuáles son los cambios fisiológicos que ocurren durante el ejercicio? Al momento que nosotros comenzamos a realizar actividad física, el corazón comienza a bombear sangre con mayor fuerza para que los órganos comiencen a oxigenarse, sobre todo los músculos. Los músculos necesitan oxigenarse para que ese sistema esquelético, ese sistema muscular y todos los cambios fisiológicos que se van a comenzar a trabajar dentro de nuestro cuerpo puedan contribuir a que nosotros tengamos, fíjense, unos parámetros fisiológicos óptimos, pero realizando actividad física. Entonces, en el sistema cardiovascular y circulatorio se producen cambios importantes. Aumento del gasto cardíaco, aumento del volumen sistólico, aumento de la frecuencia cardíaca y del flujo sanguíneo muscular debido a la mayor demanda de oxígeno que tienen los músculos. Factores fisiológicos que se deben controlar durante el ejercicio. Primero, debemos controlar componentes simpáticos y parasinfáticos, además del sistema nervioso y es que está condicionado principalmente por el tipo de ejercicio. Recuerde que tenemos un tipo de ejercicio aeróbico y anaeróbico, aunque también existen otros factores a tener en cuenta como sexo, edad, ambiente y variaciones circadianas, que son las variaciones circadianas, el estado de ánimo con que usted cuente al momento de realizar actividad física o en las mañanas. Eso se llama variaciones circadianas. ¿Qué pasa en el caso del COVID-19 con los parámetros fisiológicos? Esta enfermedad comienza y termina por lo general en los pulmones. Los pulmones es la hora cero con el COVID-19. En la mayoría de los pacientes el COVID-19 empieza y termina por los pulmones porque es una enfermedad respiratoria. El coronavirus también puede causar síntomas gripales. Por supuesto que en este caso, que es una enfermedad, un virus que ataca todo el cuerpo, nosotros vamos a tener aumento en los parámetros fisiológicos de nuestro cuerpo. Y es lo que le dice al médico si usted puede estar o no infectado, por supuesto, además de la prueba. Importante, muchachos, para que nuestro parámetro fisiológico o toda la familia estén en buenas condiciones y ni lo quiera Dios estemos atacados por este virus, mantener las medidas de bioseguridad. Lavarnos las manos con frecuencia, mantener el distanciamiento físico, usar nuestro tapabocas, y no salir de casa si no es necesario. Vamos a regresar con el profesor Arturo para tomar de nuevo el pulso. Profe, por favor, tome asiento para tomar de nuevo el pulso y otra vez tomar la atención arterial. ¿Listo, profe? Buscamos acá el pulso. La idea era que estuviese así cansado. ¿Lo conseguimos? Sí. Ok. Te digo ya. ¿Cuántos tuviste? Veinte. Veinte. Imagínense, de once a veinte. ¿Por seis? Seis. 120 pulsaciones. 120 pulsaciones. O sea, aumentó las pulsaciones de 66 a 120 porque estaba realizando actividad física. Vamos a tomar la atención. Esto no se debe hacer. Se toma la atención en reposo, pero es una muestra para que ustedes vean cómo cambian los parámetros fisiológicos cuando nosotros realizamos actividad física. Inclusive, por eso usted, baja el pulso, ¿me extiende? Ok. Cuando usted llega a un centro hospitalario, le dicen siéntese o a una farmacia, siéntese, repose y después tomamos la atención. Porque una tensión exacta es la que tenemos en reposo. Aquí lo estamos haciendo para efecto del experimento, para efecto de las muestras que ustedes vean que aumenta el volumen cardíaco. Y por supuesto aumenta la presión arterial. Ya el tensiómetro ahí nos está mostrando. El profe sigue respirando de manera agitada. Aumentó también su frecuencia respiratoria. Fíjense, 141, 81. Por supuesto, también aumentó la presión arterial porque acaba de hacer actividad física. Gracias, profe, por tu apoyo. El profe va a seguir haciendo actividad física. Bueno, fíjense, muchachos, cómo cambian entonces los parámetros fisiológicos cuando nosotros estamos haciendo alguna actividad física. Vámonos entonces a las actividades evaluativas para primero, segundo y tercer año. Menciona y explica los parámetros fisiológicos del cuerpo humano, los que acabamos de mencionar. Y para cuarto y quinto año van a mencionar y explicar los parámetros fisiológicos del cuerpo humano. Pero también van a decir qué importancia tienen los parámetros fisiológicos para nuestra salud. Sobre todo en este momento de pandemia donde este virus nos está afectando tanto. Este ha sido uno de nuestra clase del día de hoy. Recuerden mantener las medidas de bioseguridad, quedarse en casa, no salir si no es necesario, distanciamiento físico. Y nos vamos a ver por acá el próximo viernes. Chao, cuídense. Buenas tardes, familia venezolana. Es un placer estar nuevamente con todos ustedes desde este, el segmento de educación especial de su programa Cada Familia, una escuela. Mi nombre es Sarín Herrera, profesora de educación especial. Y en el día de hoy estaremos hablando acerca de algunas recomendaciones, orientaciones, adaptaciones curriculares dirigidas a los estudiantes que se encuentran integrados en el nivel de media. Y por supuesto también para nuestros participantes de los talleres de educación laboral. Todo ello con la finalidad de garantizar la atención educativa integral de nuestros estudiantes con necesidades educativas especiales y o con discapacidad. En los docentes del área de formación de educación física, inglés y otras lenguas extranjeras, al igual que castellano, resaltaron la importancia de la investigación y a partir de ello, entonces, realizar la redacción, por ejemplo, de oraciones, cuentos, mitos, leyendas, biografías de personajes, etc. Para ello, algunos deben realizar esta experiencia, ¿verdad? Algunos de nuestros estudiantes con deficiencias visuales lo pueden o bien realizar a través del código fraile o realizarlo en su computadora con el uso del lector de pantalla. De modo tal, en que puedan realizar esta actividad escrita, ¿verdad? Ya sea en digital o en físico, de la manera más autónoma e independiente que les sea posible. Antes de continuar, entonces, vamos a ver el video con las palabras del día de hoy en lengua de seña venezolana. Para el nivel de educación media, trabajaremos en lengua de seña venezolana las siguientes palabras. Cuento, biografía, oraciones, sujetos, personas, cosas, animales, personas, cosas, animales. Verbo y predicado. Importante que toda la familia se apropie, como corresponde, garantizando la comunicación con nuestros estudiantes con deficiencias auditivas. Condituamos, entonces, con lo que corresponde a la importancia de que la familia conozca en qué consiste el código braille. Si bien es cierto, ya para la etapa de media, nuestros estudiantes con deficiencias visuales ya tienen consolidado lo que se refiere al código braille en lo que es el braille 1 o braille integral, no por ello significa que no debemos seguir avanzando en el resto de los brailles de modo tal en que cuando ya llegue a la universidad, nuestro estudiante utilice la signografía que corresponde no solamente a matemática, sino también el braille estenográfico o braille nivel 2. Esto para dar mayor velocidad a su escritura. Pero esto es importante que lo maneje no solamente el estudiante, sino también el representante para que pueda apoyarlo en el proceso. Desde esta perspectiva, recordamos, entonces, lo que corresponde a que el código es una combinación, se produce a partir de 63 combinaciones de un signo generador compuesto por 6 puntos. Y a partir de allí, ¿verdad?, entonces también es un sistema porque cumple con toda la normativa de lo que es la escritura en tinta, es decir, ortografía, gramática, uso de signos de puntuación. Por eso es un sistema, es un código táctil para la lectura, pero también cumple, como corresponde a lo que son las normas en tinta, lo que lo convierte en un sistema. Es importante entender de que cuando se es adulto, normalmente si la persona tuvo una pérdida, es una pérdida visual adquirida, ¿verdad?, una condición adquirida, entonces casi siempre la enseñanza del código braille lo hace a partir de lo que decimos por líneas. Muy bien, mientras que los niños no es de esta misma manera. El niño debe aprender al igual, en el mismo momento que sus pares, adquiriendo una serie de habilidades y destrezas relacionadas con textura, la sensibilización de lo que es la yema de los dedos o los pulpejos de los dedos. De igual manera, también debe desarrollar lo que es arriba, abajo, derecha, izquierda y número antes de llegar al braille. Acompáñenme entonces a la pantalla interactiva para mayor información. Entendemos entonces el signo generador, está constituido por seis puntos, aquí identificado el punto uno arriba a la izquierda, el dos en el centro a la izquierda y así cada uno de los puntos. Por eso es importante que el niño tenga conocimiento arriba, abajo, derecha, izquierda, antes de iniciar de manera formal lo que es el aprendizaje del código braille. Aquí tenemos entonces el alfabeto con cada una de las series, como le decía la mayoría de los adultos, aprende con series que van la primera serie de la A a la J, la segunda de la K a la S, y a medida que va consolidando cada serie, se incorpora una serie más. Entonces, como les decía, serie uno, esto corresponde entonces a los signos de puntuación, en donde cada uno de estos signos son utilizados según la combinación. En braille lo que es el punto, que es el punto igual en tinta, que es el punto ortográfico, de abreviatura o de millares, corresponde al punto tres. Lo que corresponde a los dos puntos, por ejemplo, los dos puntos que son la combinación del dos y el tres, que es el punto y la coma, tenemos también los puntos dos y cinco, que se refiere a los dos puntos, muy bien, y así con cada uno de ellos. Es importante que en la página de la once pueden ubicar cada uno de la signografía braille, de modo tal en que se puedan familiarizar y practicar junto con el estudiante en casa, y de esta manera comprender lo que se refiere a cómo están dispuestos los puntos al momento de la lectura, ¿verdad? Y cómo es un código reversible, cómo es al momento de la escritura. Bien importante que la familia se apropie para que pueda apoyar, y por supuesto que también nuestros docentes que tienen población integrada con deficiencias visuales, también conozcan, apropien, investiguen, porque ciertamente de esta manera estamos garantizando la atención a la población. Fue un placer estar con todos ustedes, los dejo entonces con un video del estado Táchira, y por supuesto recuerden que ser diferente es algo común. Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, yo trabajo profesor Taller, profesor Discapacidad. ¡Gracias! Y de esta manera llegamos al final de nuestro programa por el día de hoy. Gracias a toda Venezuela por acompañarnos en este día, pero sobre todo agradecerles al equipo de técnicos y productores de nuestro programa para que ustedes puedan verlo desde casa, y sobre todo agradecerles a nuestros docentes por estar tan comprometidos y comprometidas con la educación de ustedes en casa. Un trabajo amoroso para nuestros estudiantes de educación media general, media técnica y la modalidad de educación para jóvenes y adultos. Sin duda alguna son ustedes el mejor regalo que puedo recibir en este día de cumpleaños, y además en todos los días que hemos compartido, porque también Sianya ha tenido la oportunidad de celebrar su vida acá trabajando por ustedes, pero eso sí, lo hacemos porque celebramos la vida cuidándola, tomando todas las medidas de bioseguridad para que ustedes se puedan quedar seguras y seguros en casa, protegidos ante COVID-19 y sus nuevas variantes. Sí, José Leonardo, además, bueno, vamos a decirle a toda Venezuela que ya hoy comienza un fin de semana, por favor, vamos a cuidarnos, sabemos cómo hacerlo, rápidamente les digo que hagamos uso correcto de nuestro tapabocas, lavar constantemente nuestras manos por lo menos por 20 segundos, y tener una distancia saludable así como José Leonardo y yo. Y también, bueno, les recordamos seguir nuestras redes sociales que aparecen a continuación en nuestra pantalla. Además, siempre en esas redes sociales nosotros queremos destacar, especialmente al final de un día tan maravilloso como hoy, que en la cuenta de YouTube ustedes pueden buscarnos como Cada Familia en la Escuela Oficial, para que puedan recapitular todos los conocimientos que hoy hemos adquirido, y por supuesto darle me gusta y compartirlo con amigos y familiares. Claro que sí, José Leonardo, y bueno, ya sabemos las redes sociales, ya sabemos la página web, por favor, vamos a seguir conectados a través de nuestras plataformas digitales, de esta manera avanzamos con nuestro tercer momento del año pedagógico 2020-2021, pero no me queda más que decirles y desearles que nos vamos a ver el lunes de 8 a 9 de la mañana y de 2 a 3 de la tarde, pero, pero, ¿cómo nos despedimos acá en nuestro programa? ¡Deseándoles que todos los seres sean muy, muy felices! ¡Dibújame! ¡Feliz fin de semana! ¡Chao! ¡Feliz fin de semana! ¡Gracias!